Buenas a todos, hoy día voy a hacerte una reacción sobre las tomas falsas de Rewind Hispano Bueno, comencemos Bienvenidos chavales al vídeo de las tomas falsas de Rewind Hispano 2020 Antes de empezar quiero decir que este es uno de los tres vídeos que se vienen acerca de esto Ya que este es un vídeo muy lindo Y todos los vídeos que voy a subir son making of ya de los rodajes Y de las diferentes cosas que grabamos durante los seis fines de rodajes Y antes de empezar quiero agradecer sobre todo también por los 4,3 millones de likes que lleva el vídeo Y también recordar 4,3 millones de likes Nah, esto lo va a petar todo Y recordaros que esto aún sigue activo el sorteo Lo daré en el último making of, el resultado Y esto es, acordaos, la placa firmada por todos los youtubers que salieron en Rewind Si queréis participar en el sorteo, os podéis suscribir Yo quiero eso Tiene la venta y creo que es gratuito en Twitch Y participaron Este es el comienzo Que bonito lugar, ¿no? Para hacer un fondo en un castillo y así Oh, el telecán, perfecto Alta de la mongus Y así El telecán Ahí está, paren Bien Para mí el tipo ahora está en coma después de este empuje No, no, no No, no No, no No, no No, no Ni da ningún reward Veo que está ahí todos Para dejarme fanchero a este hermano Primero tenemos que bocar un poco los amigos Ya, viste, el mono está Viste 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 Mira, 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 tío, está en la mierda Está en la risica, mira, tío Tía, ¿y ahora qué? Si me está así ¿Cómo va Bragui? ¿Todo bien? ¿Y buscando parking? Sí, que verdad que aquí tira un poco Suerte que yo la tengo súper, súper pequeña ¿El qué? No, retur Uy, mire ¿Pero qué? ¿Pero Tigrefe es el rojo? El rojo ¿Por qué todavía no sabe el surfín? Nada de la mera explicación que tal da ¿Todo ha cambiado desde el día que entraste en mi vida? ¿Cómo? Uy, qué... Uy, qué... Se habla, me daño Cada semana se suceden nuevas amenazas que conducen a la humanidad al futuro de la extinción ¿Cómo? ¿Me ha pasado muy bien? No, es verdad Si yo tuviera que hacer eso, me habría dicho un poquillito un mensaje en este momento. En fin, ¿y estos son ellos? Mi familia de Minecraft fue lo mismo. ¿Ya habéis escuchado, chavales? ¿A quién no le mola el papel higiénico? ¿A quién no le mola el papel higiénico? ¿Al súper? ¿Qué? Es buenísimo, tío, es buenísimo. Tenemos una voz que... Si es conocido, ¿vale? Vale. 3, 2... Que tiemble, que conduzca y que indique con una pastona a medio metro. Estos son vosotros. Y este... Estos son vosotros. Y este es el objetivo. No se me gusta. Si la miras, si la miras es porque va recta, pero... Bro, no es mi último sitio, bro. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no, coño, tío. ¡Aparta! Uy, el me doblito. Uy, no lo pongo bien. Uy, que le callo. 3, 2, 1... A mí tengo que pagar mucho. Mal, perdón. Aparte de la nave. No lo pongo bien. No lo pongo bien. No lo pongo bien. No lo pongo bien. Vale. Listo. Ya. No lo pongo bien. No lo pongo bien. No, Ana B. ¿Dónde te sentaste? No. No. ¿Eh? Dame uno de las zapatos sexy. Vale. 3, 2, 1, ya. Así que... La mejor entrada. La mejor entrada. Vale. 3, 2, 1, ya. Espera. Espera aquí. Se ve medio raro. Ay, se ve medio raro así. Ah, me lançillos Río un poco. Es que siento que si no hay una corra Literalmente, tiene toda la razón Tiene toda la razón, no me da creo Tiene toda la razón en una película Se le cayó el gorro El Rubius Esto no ha aparecido en el Hispano Reboa No puedo, no puedo, espera A ver O el Rubius Estimados pasajeros, les habla su comandante El despegue a ser inmediato ¿Qué va a jugar? Estimados pasajeros, les habla su comandante ¿Qué es chucha, weón? ¿Qué? ¿Qué le pasa a Rubius? Se vino ¿Ya? Ahí está Iván No, 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 no No alcanzo La verdad Uh, vaya El mejor Un punto, yo creo que te costará hasta pasar No, pobre Ibai Ahora no se va, tío Que se le cae por... 3, 2, 1, ya Ok Ok Pucho, va a meter Abre el sof y le ponemos... Na, a verlo No, no me puse de eso, no le traigo de mi No, 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 no Qué? Eso Bueno bueno después van a ver unos rodajes dos vídeos más de alemán espero que hayan disfrutado el vídeo y la voy a dejar ahora mismo ahí en la descripción del vídeo original y hasta la próxima